Jair Bolsonaro acabó con la cooperación médica cubana que atendía a 30 millones de personas en Brasil. Hoy el país es uno de los cinco con más fallecimientos por COVID-19. Pero los partidarios del Trump brasileño se dedican a agredir al personal médico, a realizar parodias sobre las muertes. Y para pedir un golpe militar que anule congreso y gobernaciones que defienden desde la sensatez las medidas de confinamiento. Además, los pueblos indígenas enfrentan un riesgo real de genocidio. El coronavirus se está propagando en sus tierras debido a las incursiones de mineros y madereros. Hoy, aunque la prensa no lo reconozca, las 8.000 médicas y médicos cubanos expulsados por Bolsonaro estarían salvando muchas vidas en Brasil.